Te vamos a mostrar varias razones por las cuales una estufa aboma. En ocasiones el cliente compra quemadores solamente fijándose en el tamaño, como en este caso, esta estufa no tiene los quemadores originales y por eso la llama se sale por debajo. Vamos a ponerle los quemadores originales y veamos que cambio tiene. El quemador de la mano izquierda no es el original, aunque tenga el mismo tamaño, es muy diferente al de la mano derecha. Como vemos, ahora el fogón no se prende por debajo, ya que tiene los quemadores originales. Pero de todos modos hay que arreglar la llama, por esto vemos la segunda razón por la que una estufa aboma. Hay que reemplazar los inyectores, ya que están descalibrados y han perdido su orificio. Para esta estufa, el orificio de los inyectores debe ser de un milímetro, por eso vamos a reemplazarlos por unos inyectores nuevos. Para esta estufa, el orificio de los inyectores debe ser de un milímetro, por eso vamos a reemplazar los inyectores nuevos. Vamos a reemplazar los inyectores de los inyectores. Veamos cómo está la llama ahora. Aunque la llama ha mejorado, todavía no es perfecta. En ocasiones los fogones se encuentran tapados. Esto hace que la llama no sea perfecta. Vamos a limpiar los fogones de adentro para sacar cualquier mugre o cualquier obstrucción para el paso del gas. Vamos a ensayar nuevamente el fogón. A esta llama le hace falta un poco de oxígeno. En estas estufas, el dispositivo aire primario queda en la punta del fogón. Hay que soltar este tornillo para poder girarlo y así pueda entrar un poco más de oxígeno. Esta es una llama bien calibrada. Como hemos visto, una estufa puede ahumar por una o por varias razones. Si te ha gustado este video, dale like. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en la campanita.